005 Enseñó Enseñó Enseñón Enseñó 2 3 4 4 5 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los Nana! ¡Muy bien! ¡SA raising! ¡Banel Dimpostos! ¿Jenio el chico? ¿Lo haces? Es un buen tío. ¡Ah, ya se lo haces! ¡Ay! ¡Ay, ya se lo haces! ¡Helos! 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 ¿¡¿Qué? ¿¡¿Qué, el辞? ¿¡¿Qué? ¿¡¿Qué?! ¡Helos! sí y 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 Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamagotos aquí, chau! ¡Suscríbete al canal! es que esto es que ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Dejan mal? ¿Nos encontramos? ¿Qué? vamos a poder un poco de volante la gente es triste es triste es triste es triste es triste es triste es genial es genial es genial ooo ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos sincronos. Vamos a seguir con ellos. ¿Quieres? No, no. No, no. Oh, malísimo. No, no. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. So, so, here we go. ¿Puedo pasar? Sí, arriba ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No, no, las pruebas están direktes ¿Puedo pasar? ¡Lévita! ¡Lévita, estoy en la biblioteca! ¡No, no te ayudas! ¡Lévita, no te ayudas! ¡Lévita, no te ayudas! con un turco y obsescar . . . . . . ¿Se hagan de una vez? Si se van a ir rápido, se van a ir a la vez Y se van a la vuelta Y se van a la vuelta No se van a la vuelta Y se van a la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Máximo ya! ¡Vamos! ¡Máximo! ¡Vamos! 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 ¡Máximo! ¡No es mal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!